¡Padam! ¡No! ¡Valle! ¿Dónde está el otro? ¡Sume la cabeza, señor! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Tómela! ¡No más! ¡Ahí viene otro, ahí viene otro! ¡Chill, no la vi! ¡Chill, no la vi! ¡Carmina! ¡No, olvídalo, Carmina! ¡Ya la vi! ¡Ah, caray, qué fue eso! Ok Todo está bien, Carmina Zona despejada Nos hemos eliminado a todos Está a salvo, joven, bájese Bájese, usted está total y completamente a salvo De nada, de nada ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio De Far Cry New Done El día de hoy estamos continuando ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Y me acabo de encontrar con un oso ¡Con un oso que me viene persiguiendo! ¡Échatelo! ¡Échate a Carmina! ¡Échate a Carmina mejor! ¿Va por Carmina? ¿Va por Carmina? ¡Levántate en dos patas! ¡Levántate en dos patas! ¡Eso! ¡Muy bien hecho! ¡Desgraciado y feliz! ¡Otra vez! ¡Una vez más! ¡En dos patitas! ¡En dos patitas! ¡Ya la mató! ¡Acabo de matar a Carmina! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Espérate, Carmina! ¡Carmina, no te mueras! ¡Te ocupo para el capítulo del día de hoy! ¡No te mueras! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya! ¡Quédate aquí quietecita! Mientras yo le saco la piel al oso monstruo ¡Y listo! ¡Mira! ¿Quién hubiera pensado que iba a ser tan sencillo matar a un oso monstruo? ¡Claro! Con armas épicas Con armas épicas creo que no hay ningún tipo de problema ¡Echubo! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Está muerto, Carmina! ¡No pasa nada! ¡Otro muerto! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Pero mira! ¡Nos acaban de dar un medio de transporte! Y eso siempre se agradece Aunque de aquel lado creo que veo a alguien ¡No! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¡Vente! ¡Súbete al coche! ¡Súbete al coche este! ¡Uy! ¡Desactivé la bomba! ¡Qué bueno que tengo la habilidad esa para desactivar las bombas! ¡Vale! ¡Ya estoy! ¡Traía una bomba a este coche! ¡Pero qué bueno! ¡Eh! ¡¿Qué hubo?! ¡Están disparando! ¡Caray! ¡Bueno! ¡Bienvenidos sean a un nuevo capítulo! ¡Hoy estamos continuando desde donde lo dejamos! En el episodio anterior probablemente Este es el último capítulo Porque según yo ¡Según yo! Vamos a la batalla final En el capítulo anterior luchamos contra las gemelas Si te lo perdiste de verdad Tienes que verlo porque fue Una pelea mortal De y definitiva Contra changos No pues dudo mucho que este coche sea anfibio Así que Ni modo Salgámonos Salgámonos Carmina Fue una lucha mortal En contra de las gemelas Estuvo bastante Bastante canijo Pero al final Lo hemos logrado Hay algo ahí Un animal Hay un animal ahí Ok, ok A ver Vamos a ignorar al animal ese Y mejor córrele ¿Qué son esos? Ah Son este Como ¿Cómo se llaman estos? Eh Ciervos No Alces Son como alces ¿No? Mira Si ya te maté Ya te maté No puedes revivir No puedes revivir Si ya te maté Mono Por favor No me hagas desperdiciar munición Estás viendo que de por sí Esta arma tiene muy poquita munición Y es verdad Esta arma siempre tiene muy poquita munición Pero Bueno Me sirve para poder matar Sin de tener que desperdiciar La munición de las otras armas Aunque ya desperdicié la de esta Mira En primer lugar En primer lugar Déjenme decirles Lo siguiente Según a lo que nos dijeron En el capítulo anterior El hijo de Joseph Seed Se fue por el fruto Por el fruto De la secta O sea El fruto que te otorga Los Los superpoderes Así que Quien sabe Que es lo que nos va a estar esperando Probablemente Esto ni siquiera va a ser Una pelea de armas Probablemente Ni siquiera voy a necesitar Las armas No lo sé Hasta este punto Todavía no tengo idea De que es lo que vamos a necesitar Para poder vencer Al hijo de Joseph Seed Que según yo se llama Nathan No Algo así Bueno un nombre Tiene un nombre De esos Entonces Vamos para allá Escucho plomazos A mi derecha Pero Voy a tratar de ignorarlos Por ahora Uno Dos Uno Dos Uno Dos Ya voy llegando Ya voy llegando Ya brito Tengan paciencia Miren ya estoy a 50 metros No sé que clase de batalla Es la que me espera Pero Pero aquí estamos ya Para darle Ya estamos aquí Para darle En su pelea interior Lo que tenía que hacer Me liberé a mí Y a todos De ti De tus reglas Ethan no Por fin tendré Lo que me negaste Se lo diste A un forastero Pero no me lo diste A mí A mí Que soy de tu sangre Fue la voluntad de Dios No conoces La voluntad de Dios Estaba intentando Protegerte Hijo Ah Sabe dulce Se lo está llevando Estre Su alma es impura Deténle Por favor Ok Ok Me toca a mí Detener al loquito De su hijo Pero ¿Por qué? ¿Por qué yo? Si usted es el loco Que tuvo a ese loco Dijo Digo Es el hijo de un loco ¿Qué esperabas? Ah caray Un flechazo No manches ¿En qué clase de bestia Se va a transformar? No 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 manches ¿En qué clase de bestia Se está transformando Este men Ya me dio miedo Sacaré mi pala Sacaré mi pala Porque no tengo Ni la menor idea De qué es lo que Me está esperando Aquí dentro Ahí está Míralo Ay caray No manches Se transformó en algo Toma Toma Un pedradón No 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 corre No corre ¿Qué le pasa a este? Se transformó En pie grande Se transformó En una clase De pie grande Extraño Ok Míralo 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 Oh 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 Estoy en problemas Oh estoy en problemas No puedes Porque tengo Todos los poderes De leve No puedes vencerme Porque tengo Todos los poderes De leve No Corre Tengo todos Los poderes De leve ¿Los ven? ¿Los ven no? Corre 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 Que en cualquier ratito Se pone atrás de ti Y vale gorro Lo escucho demasiado cerca Hasta miedo Me va a voltear Hasta miedo Me va a voltear Porque lo escucho Demasiado cerca Ok No le bajo Casi nada Tengo que decir Que no le bajo Casi nada Pero Que no digan Que no lo intenté No Corre Eso Corre Y salta También Mira Me voy saltando Como un conejo De la fradera Me digo Pie grande ¿Qué te pasa? Ok No Empedrado Algo va a hacer Pues no sé Que hizo Pero Algo hizo Eso estoy Eso estoy seguro Hoy Se me dio Me dio Con su piedra Y algo malo Me hizo No sé No Aquí está No Aquí está Corre 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 Tienes oportunidad Tienes oportunidad Pequeño Ven 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 para acá Grándote Ven para acá Grándote Chet 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 No Corre Porque Si me acerco Demasiado A él Como que Cosas malas Me suceden Si me acerco Demasiado A él Es como si Me afectara Sí Mira No sé No sé Qué sucede Pero Como que Algo malo Me pasa Y me acerco Demasiado A él Y me está Bloqueando La munición Yo trato De ir por La munición Pero Como que No me deja Como que No me deja Ir por la munición Tiene que haber Munición En algún Otro lugar Ese no puede Ser el único Sitio Donde hay munición No Ya la vi Ya la vi Ya la vi Corre Corre Y solamente Agarré 30 de fusil No puedo Traer más De 30 Digo Debería poder ¿No? Voy por más Voy por más Llévate 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 Mucha más ¡No! Me alcanzó Me alcanzó Me alcanzó Ahí viene Qué clase de monstruo Es este No Oh Sí me dio Y casi me mata Me dio Y casi me mata Qué cerca estuvo Ok No tengo que dejar Que me dé Ni una sola De esas pedradas Porque si baja Bastante Si baja Bastante Con las pedradas Corre 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 Largo 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 Ahí viene Oh Shit Oh Shit Ahí va Ahí va Ahí va Le tengo Quedan en las Lucecitas Esas Si no No tiene Ningún sentido Ok Salta 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 pequeño Salta pequeño Salta pequeño Salta pequeño Sáltale 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 Ok Me está haciendo daño Muy poquito En este caso En este caso Es muy poquito El daño que me hace Así que Mientras sigamos así Creo que no hay problema No Oh Que buen golpe Corre 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 Munición Eso Sigue 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 Oh No manches Si me dio Si me dio Si me dio Si me dio ¿A dónde se largó? Ay ya lo vi No manches Cómo llegó ya tan rápido Corre Uff Está complicado Darle En su punto débil Porque si los tiene Bastante escondidos Tiene bastante escondidos Sus puntos débiles Así que cuesta Lo suyo Poderle dar Ahí Bien Ya casi Esto está por terminarse Che Se me acabó La munición Dale caca Vamos Más munición Más munición Vámonos Oh Casi me mato Otra vez Casi me mato Otra vez No puede ser Eso Sigue disparando A donde yo no estoy Corre Corre Digo Salta Eres mío Eres total Y completamente mío No Esto no Esto no Esto no está Esto no está bien Esto no está bien Esto no está para nada bien Para nada bien No No Qué cerca Qué cerca Qué cerca Ya no tengo munición Tengo que ir por más Más munición Oh No Oh shit Oh shit Ahí va Ahí va Asómate Asómate Gorila Asómate Gorilota Oh Me alcanzó a dar un poquito Me alcanzó a hacer un poquito de daño Salta 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 Bien 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 ¿Dónde estás? Si se agachara otra vez Podría ser lo mejor Fue Si se agachara otra vez podría ser lo mejor Podría darle de nuevo Necesito que te agaches moro Deja de perseguirme Oh Qué buen golpe Oh Qué buen golpe Agarra 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 Munición Ahí viene Lo tengo No Bien No me dio No me dio No me dio No me dio Sigue corriendo Ya casi Ya casi Se muere No manches Le queda nada No manches Que le queda nadita Ahí está Uh Uh Hubiera sido tan triste Este que me hubiera matado en el momento final En el último instante ¿No? Me cae por encima y me mata No, 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 no Lo lo vi Ya se destransformó Mira Lo siento Lo siento Lo sé Tengo miedo Lo sé, hijo ¿Podrás perdonarme? No No Tachihuahuas ¿Eso qué es? Oh, hijo mío Hijo mío Su único defecto Fue que era hijo mío Sí, la verdad, sí Igual de loco Padre Intermedio Ethan Hace años Oh, mira la historia de Ethan De cuando nació Y toda la cosa ¿Por qué no puedo probarlo? Ya sabes por qué Pero quiero ser fuerte Como tú, padre Este don puede ser peligroso Y no quiero que sufras daño, Ethan Bueno ¿Y cuando me haga mayor? Tampoco, entonces ¿Pero por qué? Yo lo quiero Porque no es el plan de Dios ¿Lo entiendes, hijo? Ya eres viejo Cuando te mueras lo tomaré Puta No, pues ya estaba lleno de maldad Desde chiquito Corazón cochambroso Pensé que quería que levantara un nuevo Edén Pensé que quería que levantara un nuevo Edén Oh, va a quemar el árbol Tú sí Para que nadie más pueda comer de su fruto Mi alma se ha vuelto un cáncer Soy un monstruo Soy un monstruo Y solo extiendo sufrimiento y muerte en nombre de Dios Mi familia Es ceniza Es ceniza El Edén es polvo No puedo redimirme tras esto No hay expiación Solo existe la justicia de la mano de Dios Cierra el círculo vicioso Dame la justicia de Dios Libérame 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 Requiescatinpache Requiescatinpache Ni modo, Joseph Ni modo La cagaste, brother Destruiste el mundo con una bomba atómica Tuviste un hijo Psicópata y loco Te lo ganaste Perdón Y usted también Ay, mira, él ya se achicherró Él ya se super... Va, vamos a borrarlo Vamos a borrarlo de la faz de la tierra Que desaparezca por siempre y siempre Ahí está, ya No existe Ahí está, ya no existe Ahora qué hago Ahora qué hago Me voy pa' casita Acaso me tengo que ir para Zona radioactiva Da la vuelta Ok, ok, ok Ok, entiendo Perdone usted Perdone usted Tengo que dar la vuelta Porque esta es zona radioactiva Ahora entiendo Por qué un mendigo árbol Que le da poderes de Hulk A la gente Es zona radioactiva No manches Me largo de aquí Me largo de aquí Escucho ruidos Hay cosas aquí Que quieren Asesinarme, creo No sé No, 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 no ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver, súbete ¿Por aquí no es? Súbete De aquel lado Ándale Ándale Así sí Así sí ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que irme Exactamente? Mapa Ok, este es el mapa Creo que tengo que irme Hacia la base Sí, mira Me tengo que teletransportar Hacia mi base A ver qué pasa Vamos para allá ¿Hola? ¡Hola! Su héroe ha llegado, amigos ¿Qué me van a dar? Me merezco una fiesta ¿A poco no? ¿A poco no? Señorita Señorita Ray ¿A poco no me merezco? ¿A poco no me merezco una fiesta? De hecho la A ver Alguien me está esperando De este lado ¿Por qué afuera? ¿Y mi fiesta ¿Dónde está? ¡Oh! Es una tumba Ah, la toma de tomas Tomas Rush Estaría orgulloso Mira lo que hemos hecho juntos Sí, ya no hay gemelas Ya no hay locos ¿A dónde hemos llegado? Nunca será fácil Pero nos las arreglaremos Hubo muchas veces en que Creí que fracasaríamos Digo, conejo metiche Que todo sería para nada Pero no nos rendimos Tuvimos esperanza Por la esperanza Se ha terminado Se ha terminado Este asunto Amigos míos Y bueno Pues qué les puedo decir Hasta aquí vamos a dejar La serie The Far Cry New Dawn Espero de verdad Que les haya gustado mucho Y si es así No te olvides de apoyar Este video Con muchísimos likes Muchísimos comentarios Muchas gracias A todos los que han apoyado Esta serie Durante todo su camino De 16 17 episodios No creo Pero algo Así más o menos Estuvo muy divertido Creo que hubo Muchos momentos divertidos Nos divertimos mucho Con esta serie Pero es momento De decirle Adiós Y Esperar Esperar la que sigue Así que muchas gracias A todos por Haberme acompañado En este viaje En esta aventura Llamada Far Cry New Dawn Yo me despido Por el día de hoy No sin antes recordarles Que me sigan En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Y recuerden que todos los días Estamos transmitiendo Por mi página de Facebook Que también tienen El enlace en la descripción A partir de las 7 pm Para que no se vayan a perder Los directos Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Gracias Far Cry ¡Suscríbete al canal!